Vicente Taburo Pelota hacia adelante para que la vaya corriendo el Beto Briasco Se viene Briasco, ahí va Briasco Sobre la marca de Piñal y va Briasco Y la hizo, mira, entra la harina, tiró, golazo ¡Gol! 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 ¡De boca el Beto Briasco, señoras y señores! Apareció Briasco Aplaude Chiquito Romero Y no es para menos un pelotazo largo La recibió Norberto Briasco Se sacó de encima su marcador Que era Piñani Y entrando por el vértice derecho Del área de Platense Le rompe el arco al arquero Arce La clava en un ángulo Señoras y señores Y lo que decíamos Que Boca no podía cerrar el resultado Aparece el Beto y dice Aquí estoy, relator 31 minutos de la segunda parte Ahora Briasco dice que Boca gana Pero 3 a 1 El gol de la tarde Lo marcó el Beto Briasco De una recuperación en la medialuna Que defendía el arco Era Chiquito Romero De allí sale el pelotazo De quien más sino que Oscar Romero Que es quien clarifica el juego desde atrás La pelota iba defectuosa Pero Briasco de espalda Y mete el cuerpo Al jugador Piñani Luego se lo saca de encima Con un buen eslalom hacia el medio Le rompió el arco Al arquero Arce Nada que hacer Gana Boca 3 a 1 En 30 minutos Ya casi 32 En el segundo tiempo Había movido fichas Palermo